¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. El Departamento de Policía de Denver planea reordenar su patrullaje. De acuerdo con el jefe de policía Robert White, los seis distritos podrían ser modificados este verano para mejor combatir la delincuencia y para que su presencia sea más expedita cuando sea necesario. Eso quiere decir que comunidades como la del centro de la ciudad y al suroeste contarán con menos patrullas y las zonas al noroeste, noreste y sureste tendrán más presencia policial. Por otra parte, el Departamento está entrenando a 30 nuevos policías y próximamente podrían incorporarse unos 100 elementos más. Ahora pasemos al estado del tiempo con Verónica Faría. Gracias Antonio. Hola amigos. La mínima esta noche será de 40 grados. Se esperan lluvias aisladas en algunas zonas y mañana continuaremos con las lluvias con una temperatura en el rango medio de los 60 grados para sus siete días del pronóstico extendido. Amigos, el miércoles mayormente soleado y subirá la temperatura a los 75 grados. Regresamos. Regresamos. Regresamos.